¿Qué onda? Mi nombre es Annette Aguirre Y el día de hoy les traigo un haul, como ya vieron en el título del video, de esta marca Milano Que me envió ropita, la verdad estoy muy emocionada porque este es mi primer haul Entonces, pues ya se imaginarán la emoción que siento de hacerlo con ustedes Así que, vamos a ver, ok vamos a empezar Oh my god, oh my god, es como una blusita pero trae como botones y trae cuellito Es de manga larga y viene también con un pantalón, viene con este pantalón Como que empieza pegadito y ya después se hace acampanado Oh my god, oh my god La tela está súper rica y súper fresca, o sea me lo puedo poner ahorita que es como otoño Que no está ni caliente ni frío, entonces es perfecto esto Me encanta que toda la tela está como suavecita Pero aquí en el cuello está como que más reforzada Y eso hace que se quede durito el cuello y que no esté todo apachurrado y aguado Ok, ok, vamos a ver cómo se nos ve 10 de 10, 10 de 10 la verdad me encantó, me encantó Porque esto está demasiado cómodo Y está muy cómodo, muy cómodo en verdad ¿Ustedes cuánto le dan? Vamos a ver qué sigue, qué sigue Este es un vestido que pedí Que también se parece muchísimo al naranja Y es de la misma tela Tiene cuellito Y es de manga larga Me encanta que este en el puño Tiene así como también un puño reforzado Pero está abiertito Entonces queda así como que súper bonito, larguito Pues tiene botoncitos a todo lo largo del vestido Y aquí en la cintura tiene como unos cutouts Así que si te mire poquita piel Este es como que ligeramente sexy Este me gustó mucho La verdad me gusta todo esto de los botoncitos La tela se siente súper rica Me encanta esto de los puños Como que se mira súper padre Pero sinceramente aquí en la cintura me quedó extremadamente flojo O sea no sé si es porque yo estoy muy chiquita Me quedó flojo Pero bueno como sé coser Lo puedo arreglar A este le voy a dar 8 de 10 Porque voy a ocupar arreglarlo Ay amor O sea yo tenía que aprovechar la oportunidad Y pedí una chamarra Aquí es donde vivo Estamos a 44 grados Y yo pedí una chamarra Entonces Pues me vale Este es para invierno Es que la verdad yo tenía muchísima mea Donde una chamarra como esta Es de cuero Y es como tipo oversized O sea imagínensela Imagínense este outfit Con unas botas negras Con unos lentes O sea O con cualquier cosa realmente O sea te puedes poner algo muy básico Así como el outfit que traigo ahorita Le da un toque así como de influencer Me encanta que de aquí tiene bolsas La tela se siente súper bien O sea no se siente nada Nada chapa No se siente nada chapa Se siente aguantable Aguantable Porque hay unas que La sientes y sientes que como Vas a pasar por algún lado Y ya se te va a romper ahí No Esta si se mira que aguanta O sea está gruesa Pues me encantó Y vine con este cinto Por si te la quieres poner Cerrada y así Con un cinto Muy cool 10 de 10 O sea vean esto O sea me miro Qué roma O sea si tú me miras a la calle Y me hablas Que de noche Esa celebridad 20 de 10 Es mi favorito Ok amigos Este la verdad Estoy muy emocionada O sea es que Ustedes cuando compren Compran un set O sea ya vieron el otro Que era como blusita Y pantalón naranja Ya venía todo junto Y este O sea la verdad A mi me encantó Vean Es que trae 3 Trae 3 prendas O sea Esta es el 3x1 3x1 Amigo Trae esta Que es como tipo Blazercito corto Viene con hombrera No te vas a mirar así Como que toda apachurrada Te vas a mirar Estructurada Bueno lo puedo poner Como otra cosa Se ve Voy a poner aquí con este Y ya le doy Bueno viene esta Y viene este Que es como un chalequito Pero trae así La solapa de aquí Del cuello Y viene con este Porque se amarra así Como que cruzado Y me encanta Me encanta este color Y luego viene con un pantalón De vestir O sea Mira Que bien este Viene así como que Con plieguesitos aquí Y luego aparte Viene su botón Forrado O sea no No es cualquier botón Es un botón forrado Me encanta Me encanta Vamos a probarlo Amigos sinceramente Este es mi favorito Este es mi favorito Me encanta Dios mío Dios mío O sea Estos blazers Están Divinos Está hermoso Hermoso O sea siento que aquí El blazer está como que De más Siento que queda Perfecto así La tela está súper padre Se plancha súper fácil O sea yo la plancha yo De volada Pero me encanta 10 de 10 Y pedí otro set Porque ya saben Que yo quiero sets Para poderlos usar De diferentes maneras Viene este topcito Es así como que Trae un cruzado aquí En el frente Es color cafecito Y viene con su faldita Café Que trae aquí Una abertura súper sexy Y trae este Elástico muy grueso Para que te La verdad me encantó La tela está muy padre No transparenta nada Me encanta Me encanta Me encanta Pues se abrió en este Dios mío Dios mío Esto es una joya Totalmente joyita Me encanta Me encanta Y luego me encanta Porque está como que Súper apretadito Entonces Todo está en su lugar Le doy 10 de 10 Y por último Otra pieza que pedí Es esta blusita Es esta blusita O sea Vean Que bella Vean 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 Esto Esto está Muy bello Es como tipo corset Y trae aquí varillas Y trae Este Manguitas Abombadas La tela es así Como que Satín Pero no se siente Como que súper chapa O sea Porque hay unos satines Que se sienten así De que Súper chapas Esta no O sea Esta se siente bien Yo me la quiero Como de bien Está hermosa Divina Divina Y este es el último top Es súper padre Esto Siento que Como esta forma De corset Te hace más cintura Me encantan Estas manguitas Y la tela Está súper suavecita De atrás También trae un zíper Por si te lo quieres Arrochar De aquí atrás La verdad Me encantó Me encanta esta blusita Yo no me veo Usándola Muchísima Muchísima Y pues eso es todo Amigos Espero que les haya gustado Muchísimo El haul A mí me encantaron Todas las piezas Yo Amé Amé Completamente Todo Estaban mil chilas Y siempre Pidan sets Amigos O sea Los sets Son vida Te los puedes poner juntos Te los puedes poner separados Con otras cosas Y ya vas a tener otro outfit Diferente completamente Les dejo los links Les dejo los links De todos los productos En la cajita de descripción Por si ustedes quieren adquirir alguno También tenemos un código de descuento Que es con mi nombre Es Annette También les dejo aquí el código de descuento Aquí abajito en la descripción Para que lo chequen Y se compren sus ropitas La verdad Yo 10 de 10 recomiendo Y me comentan aquí ¿Sabes qué? Me encantó este O sabes que este estaba horrible No O sabes que Eres mi estilo Ustedes comentenme aquí abajito Que outfit les gustó más a ustedes Ok Entonces nos vemos En la próxima Bye